El conocimiento de Dios es fundamental para toda persona que dice creer en Dios Todos creemos en Dios, la mayoría en este país 90% de las veces creen en Dios No existe tal cosa de creer nomás sin ningún fundamento bíblico sólido Pero nuestro manual de fe que es la Biblia, nuestro manual de fe y conducta Nos dice quién es nuestro Dios y cómo es Él y tenemos que conocerle a Él No solamente profesar una religión Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios Escuchen la diferencia En el sentido de que cree que existe Dios, pero no cree en la Biblia Le cuestiona la Biblia Esto es una terrible y peligrosísima contradicción Por lo menos para lo que queremos tomar en serio la fe Uno puede decir que cree en Dios y a la vez ser muy sincero Creo en Dios y soy sincero en decirlo Pero el tema no es sólo creer en Dios sino que en qué Dios creemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!